y estamos en la expo de dubai y en el pabellón mexicano en el segundo piso por supuesto que hay un restaurante mexicano hay taquitos hay carne hay un poquito de todo está la terraza y afuera mamalona y aquí está la raza algunas de la raza del tour compadrito todo bien todo excelente de todo pues ahora sí que disfrutando cada uno de los y más aquí en méxico que está los pabellones padre no que tal te lo ha pasado compadre excelente compadre excelente todo la trayectoria ha sido muy bien muy bien y bueno está bien rico aquí el aire acondicionado ya te pusiste tu playera de méxico ya sabía que venir al pabellón mexicano muy bonito las exhibiciones que tenemos aquí este yo no me esperaba tanto muy bonita la exhibición mexicana excelente y ya pedimos unos tacos de unas cheves que viva méxico y méxico continuamos en el desvelados tour ya listos para probar unos taquitos con por supuesto joya con una tecatona y salsita del primo y no se duerman siguen viendo ánimo desde dubai es todo papá estamos en el pabellón mexicano aquí en el restaurante en el segundo piso y ver pedieron los tacos del otro lado del mundo de veras no tiene precio y nada más rico que los tacos que sirven aquí miren nomás hasta las servilletas están pocajontas mexico y por supuesto con la salsa más rica que existe si hay aquí en dubai si hay salsas del primo y de la que no pica gloria dios en las alturas mira aquí está de guanta tú no piques o sea la que no pica aquí está le vamos a poner a los clapachones que estos son preparados por un chef mega ultra profesional vamos a ponerle un poquito de salsa obvio o vi limón o bien miren nomás el limón como salen las chispitas no hay sal así hay sal sal de mar del mar de campeche un poquito de sal déjame ver vamos a ver es ribay güey es ribay bien poca madre saben a tacos de monterrey nuevo león capital del mundo sucursal del cielo paraíso de los dioses ombligo de latinoamérica y casa del mejor equipo de fútbol los rayados del monterrey vengan al pabellón de mexico por supuesto por unos tacos en el segundo piso increíble el expo y se acaba en marzo y por supuesto siempre con tu salsa que no pica del primo no